La Vida Dices que es la vida Miras a la vida como una acción Fijas objetivos donde no hay solución Miras las batallas como en televisión Entre rindos o mena que suena banaliz Dices que es la vida Dices que es la vida Dices que es la vida Dices que la vida es animal Dices que no aguantas más Dices que la vida te convierte en mal Dices a revolucionar Dices que es la vida una vez más Dices que no quieres más Dices que la vida te revierte al mar Dices a revolucionar ¿Cómo se sintió ahí, Claudio? ¿Cómo se sintió ahí, Claudio? Con ustedes, Bisonte Desde Chihuahua Con la canción Vida Animal En el Villa Fest 2026 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sintió ahí, Claudio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bocas en la ruina es una imagen que habla de ti Creas instituciones que te almanejan Robas el misterio que un día te atogió Privas a tu vida de lo que siempre te dio Dices que es la vida Dices que es la vida Miras a la vida como una opción Fijas objetivos donde no hay solución Libras las batallas como en televisión Entre rindes homenajes son una mala ilusión Dices que es la vida Dices que es la vida La vida es animal Dices que no aguantas más Dices que la vida te convierte en mar Dices no evolucionar Tu pasas la vida una vez más Dices que la vida te revierte al mar Dices que es la vida La vida es animal Mira las especies que te van dejando Fijas tu energía se denigra cada vez Libera tu mente de este mundo Si te exigiones de frecuencia universal Dices que es la vida La vida La vida La vida Ay Dices que la vida es animal Dices que no aguantas más Ay Dices que la vida te convierte en mar Dices revolucionar Ay Ay Tu pasas la vida una vez más Dices que no quieres más Ay Dices que la vida te revierte al mar Dices involucionar Sálvete al lado paralelo Sálvete al lado paralelo Sálvete una vez ¡Vamos a saltar desde el lado paralelo! ¡Somos el día perdida! ¡Suscríbete al canal!